Vamos a darle señorita a aprender la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? Que cómo se baila va con esa tora, ¿eh? Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y tú lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y tú lo sentirás Una chavaca me dijo que es un día de soledad, yo que conozco el remedio, yo presido y talismán Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación, si yo le di su besito y la fiesta comenzó Si yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás ¿Y cómo? Ay Sube y leje la cabeza, te barribo como el champán, el secreto está en el pasito, si te va a enamorar, vas a perder el sentido y mañana te olvidar Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Olé, olé, la nueva danza va a empezar, va de lado, de frente y para atrás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo